Muy feliz de este evento que se va a hacer en la ciudad de San Justo por primera vez, Milonga Taconeando. Nuestra profesora Carolina Jador, que es de Santa Fe, desde hace un año y pico, comenzó en abril del año pasado, que da clases gratis acá en la ciudad de San Justo, gracias al gobierno de la ciudad y al senador Rodrigo Borla. Podemos mantener este espacio que se da dos jueves en el mes en el Espacio Cultural El Ferro. Realmente estamos muy felices de este evento y ahora junto con Carolina, el gobierno de la ciudad y el senador Rodrigo Borla, se hace la primer Milonga Taconeando acá en San Justo. Así que bueno, estamos felices por la cantidad de gente que está llegando. La profesora dictó una clase gratis que estaba incluida, había mucha gente en la pista tomando la clase. Así que bueno, espero que sigan disfrutando porque a continuación viene el show. El cantor, que es una bomba, ya lo van a ver. Carolina trae su coreográfico jóvenes, el de adultos, y viene el coreográfico de nuestra ciudad vecina, Gobernador Crespo, porque ella también da clases en la ciudad de Gobernador Crespo. Así que espero que todos juntos disfrutemos con mucha alegría este momento. Elena, por último, ¿tuvo una gran repercusión? Porque vemos que la gente sigue llegando y llegando y llegando. Realmente, estaban las entradas anticipadas que Carolina me había dejado para la venta y realmente el jueves se agotaron. Así que ahora quedaron solamente las en puerta.